Siempre tenemos plátanos y manzanas. Normalmente en el súper los plátanos los venden que siempre están verdes y el punto para comerlos adecuado es cuando están más amarillos y tienen puntitos marrones que es cuando se digieren mejor. En este almario tengo la leche vegetal, mi preferida es la de arroz. Aquí arriba todo lo necesario para preparar pasteles y recetas. Cacao en polvo, levadura, esencia de vainilla, estos canela, pepitas de chocolate, café que nunca uso pero bueno, o si vienen invitados. Esto es vinagre de manzana que a veces lo uso para preparar verduras y para los pasteles tengo aquí harina de espelta y la otra es de trigo. Aquí tenemos los frutos secos, estos son almendras, nueces de Brasil que si te comes dos al día ya tienes suficiente selenio, nueces, son ricas en omega 3. Aquí tengo todas las especias, esta me encanta que es en realidad es para preparar carne pero si miras los ingredientes son todos vegetales y queda súper bueno. Ajo en polvo, hierbas y bayas silvestres, orégano, esto es eneldo, albahaca, comino, la sal, en vez de usar sal blanca nos gusta usar sal con hierbas porque le da más sabor a los platos. Al final tengo tés, esta es una mezcla de hierbas, té verde, de las especias ya está. Cosas para picar, estos son crackers de espelta, barritas de sésamo que van bien para llevarse al trabajo o de excursión. Esto es una mezcla de cereales, lo mezclas con agua y puedes hacer hamburguesas vegetales muy rápidamente. Panecillos de espelta, estos son del Lidl que cuesta un euro. Tengo sésamo que lo puedes echar en las ensaladas o puedes hacer tahini a partir del sésamo si lo mueles. Patitas que me hizo gracia porque son de maíz en vez de trigo. El siguiente armario. Aquí tenemos los cereales y lo del desayuno. Esta pasta normalmente tenemos de espelta o de trigo pero nos hizo gracia esta que es de lentejas. Luego también son como fideos chinos de trigo. También trigo sarraceno que tengo pendiente hacer una receta de crepes con él. Luego couscous que se prepara súper rápido. Varios tipos de arroz. Este es para hacer arroz con leche. Este es de sushi y este es el basmati, nuestro favorito. Quinoa que no es bienvenido en cereal pero se cocina como si lo fuera y también tienen mucha proteína. Estos son lentejas que también tienen mucha proteína. Y esto son como papeles de arroz para hacer rollitos de verduras. Aquí se ve. Son típicos de Vietnam para desayunar copos de avena que es súper barato y muy saludable y te deja muy lleno por la mañana. Semillas de chía que también tienen bastante proteína y omega 3. Dátiles que normalmente tengo medjul que son los que más me gustan. Son muy jugosos pero no encontré este día y compré otro tipo. Esto es sirope de arroz que sería como un sustituto de la miel. Hay muchos tipos. También hay de dátil, de arce, típico de Canadá. Galletas que parecen príncipe pero estas son veganas. Es una de las cosas que compramos en tiendas bio que son un poco más caros pero como podéis ver la mayoría de productos se pueden comprar en el supermercado y son baratos. Esto es pan, más cereales. Estas galletas son del Aldi y son de chocolate. En ningún lado dice que sean veganas pero si miráis los ingredientes pues veréis que no tienen ni leche, ni huevos, ni mantequilla, ni nada. Y finalmente aquí pues hay algas para hacer sushi. Y ahora último armario. Aquí tengo algas que son ricas en hierro y otros minerales. Lo puedes poner en remojo y añadir en las ensaladas o para hacer miso en invierno va muy bien. También haré una receta en invierno. Aquí tenemos las legumbres. Normalmente tardan bastante en cocerse así que las compramos ya hechas. Estos son alubias y alubias rojas. Aquí tenemos un montón de patatas. Nutritional yeast o levadura nutricional que tiene un sabor, bueno a mí me lo parece, similar al queso. Y bueno ya está casi acabado. Salsa de tomate para preparar con verduras o con legumbres. Estos son semillas de lino que utilizo para hacer el gel fijador de rizos. Hay un vídeo sobre ello. Y esto es un pan que compré en el aldi que se pone en el horno y queda súper bueno. Shiitake para hacer alguna receta un poco especial. Arriba hay el congelador y normalmente tenemos aquí verduras congeladas que va muy bien para cuando no tienes tiempo para cocinar. Estos son ciruelas congeladas para hacer smoothies o a veces también compro mango congelado o frutos rojos congelados. Y esto es una pizza vegana. Tomates, zanahorias... Hoy hemos pasado por el mercado y he comprado esto que es col. Uvas, berenjena, setas... Bueno, esto es mermelada y manteca de cacahuete. Esto con pan para desayunar, está riquísimo. Vimos estos mini pepinos que son de snack. Luego olivas, va muy bien para las ensaladas, que les da un toque así más salado. Tenemos un poco de tofu para preparar con verduritas. Esto es maltasen, que es una pasta bastante grande, típica alemana, con espinacas y esta es vegana. Salchichas de tofu, que están muy buenas. Ensalada, aguacates, cimiento rojo, coles de Bruselas, canónigos y aquí abajo calabacines. Esto es aceite de coco, que hay dos tipos, con sabor y sin sabor a coco. Y esto lo utilizo para hacer las bolas de dátil, como snack, que están muy buenas. Alcaparras, para las ensaladas también. Pesto, para la pasta, que normalmente lleva parmesano, pero este es vegano. Esto es tahini, que es sésamo molido y para sustituir el aceite en las ensaladas va muy bien. Y tiene un montón de calcio. Está ya casi acabado, pero es salsa barbacoa, que también parecería que es para la carne, pero cuando miras los ingredientes, son todos vegetales. Esto también es de la Aldi, es barato y es un paté de berenjena. Zuma de naranja. La leche vegetal. Molasas, que en inglés es blackstrap molasa. Es súper denso y de color negro. No sé si se ve. Y contiene potasio, calcio. Yo lo mezclo con la leche y parece un poco café. Otro endulzante, este es el de arce, que es típico en Canadá. Salsa de soja, aceite de lino. Si tomas una cucharada sopera al día, pues ya tienes suficiente omega 3. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!